¡Vamos a todos con unas palmas, ¿sí? ¡Y no hay mucha alegría! ¡Y una fiesta! ¡Vamos, Saguí! ¡Y esto que incluso lo de Rivera lo de Rivera re forado, ¿eh? ¡Vamos, Saguí! ¡Vamos, Saguí! ¡Deliciano! ¡Vamos, Saguí! ¡Arriba, Feria! El próximo viernes se pueden seguir anotando las parejas y va a seguir seleccionando cada viernes Así El próximo viernes se pueden seguir anotando las parejas